Parte de los gremios, parte de los gremios de toda Guayaquil, por supuesto que se ha dado cita y tenemos al presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador, Holpat Muñetón. Muy buenas Holpat. Primero, Guayaquil cambia de historia, su primera impresión de este momento histórico en la ciudad. Bueno, feliz, feliz. Ya hemos tenido reunión con Justicia y Vigilancia, con la empresa pública, con el propio alcalde, con concejales, con la persona que va a ir a la Corporación Ciudadana. Ya nos hemos reunido. ¿Las expectativas del sector turístico? Altas, 100%. Ya hemos venido teniendo trabajo. ¿Qué prioridades en agenda? Bueno, en agenda 100%. O sea, hemos hablado del tema de seguridad, el tema de productividad, el tema de reactivación económica, todo eso que es lo que nosotros necesitábamos. O sea, ya, y lo que nos han dicho es que se acabaron los desfiles. Se acabaron los desfiles, los vestidos de colores, los vestidos de luces, que eso no es turismo. Entonces, ahora sí se va a trabajar en tema de turismo profesionalmente. Qué bueno, Holpat. Para Guayaquil, ¿qué representa este momento de salir de un movimiento político de 31 años, no? Bueno, yo creo que más allá del movimiento político, veámoslo técnicamente, yo creo que va a ser un avance al sector económico que está abandonado por el gobierno nacional. Ya abandonado. Y en su momento, en lo que estaba en la ciudad de Guayaquil, también estrellado, por decirle. Pero creo que van a haber cambios, lo vemos positivo, vemos un trabajo articulado, un trabajo en conjunto, y eso es lo que esperamos, salvar la industria y salvar Guayaquil. Hola, bueno, es Juan Juan Muñetón, que está también en la posesión del alcalde Aquiles Álvarez. Bien, amigos, no se pierdan de todos los detalles porque los vamos a mantener informados por nuestras redes sociales.